¿Estás listo, Alexis? Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Otra vez encantado de nuevo después de estar un tiempo por ahí alejado de este gran lugar de tu bella oficina. Sí, vale, aquí estamos en la oficina. Ajá. Pero podemos mudarnos para otro lado, mira, ¿qué te parece esto así? Así de rápido estamos ahora con la ventana a la Ávila. Con la ventana a la Ávila. Belleza. ¿Tú sabías que si hace un, ni siquiera muchos cientos de años, sino hace unos cuantos años, habríamos hecho esta magia, casi que nos meten presos y nos llevan a la hoguera porque esto era digno de alguien que sea, digamos, alentado por la brujería? Mira, sin duda esto pareciera obras de espíritus malignos, ¿no? Desde hace tiempo, por supuesto, ya estuviéramos, no solamente en la hoguera, en la guillotina, pero en muchas otras formas de morir que murieron tantos herejes en el que eran muertos. Así es. Y hablando de herejía, va, digamos, aquella línea de que el hereje es aquel que va en contra de lo establecido, ¿no? Y nos han tratado de imponer ciertas, digamos, ciertos estándares en los cuales ciegamente debemos creer. Y si no hubiésemos tenido personas que se atrevan a pensar un poquito más, no hubiéramos estado donde estábamos y donde estaremos próximamente en muchas cosas. Pero justamente emprender, emprender algo en contra de una verdad absoluta es el primer paso, la desobediencia, ¿no? La desobediencia a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Y pienso que ya muchas personas ya con acceso al mundo digital, abriendo muchas ventanas y muchas puertas, sabiendo lo que además económicamente puede producir todo esto, creo que está despertando muchas cosas interesantes. ¿Lo ha visto esta franela? Es muy bella tu franela, Roberto. ¿Sabes quién me la regaló? Creo que sí. Ah, bueno, fuiste tú. Y mira cómo la vamos a ir relacionando y vamos a llegar al final a esta franela. Una de las primeras personas de las cuales yo escuché, digamos, de manera recurrente, un tema que es el de los metaversos fue contigo. Y es más, metaverso, muchísimos millones de personas no lo habían escuchado sino hasta la semana pasada. Aparece este señor que está ahí. Ajá. Explícanos un poquito, Facebook, metaverso. Bueno, primero, Facebook es lo que está cambiando, es el nombre de la empresa como tal. Facebook siempre va a ser Facebook, la aplicación que ustedes conocen. Pero ahora Zuckerberg, entendiendo y por supuesto el líder de tecnología, dio un paso en falso con lo de Libra, lo de la criptomoneda, lo que ponen aquí va a sacar y no lo pudo hacer. Llegó palos por todos lados. Y ahora resulta ser que está sacando Diem en vez de Libra y ahora cambia del metaverso, el nombre de todo el hall de empresas, ahora para llamarlo meta y por supuesto está relacionado con el metaverso que es todo el universo digital donde puedes tener toda la absoluta certeza que puedes tener el control de todo lo que haces. Y todo, las regalías y muchas cosas que están... Acabas de decir universo o son metaversos. Bueno, en el metaverso son universos digitales donde puedes compartir y puedes salir y entrar de cualquier multiverso también, porque en realidad son muchísimas cosas que van a confluir justamente en ese metaverso o en cualquiera, porque además se pueden ahora interconectar. Corrígeme si la idea, porque por supuesto uno no pretende que lo que uno diga aquí y menos en este tipo de cosas, más aún si no es mi área, corrígeme entonces en la idea general. Si yo me quedo dormido y yo en mi sueño viajo y voy a algún lugar y recibo dinero y te hago un trabajo en el sueño, entonces tú me lo pagas en el sueño y mantengo eso ya en el sueño, ¿dónde pago yo los impuestos? En ningún lado, a menos que entres en alguna parte de algún país que quieras pagar impuestos. Yo no creo que ninguno quiera entrar en un metaverso para pagar impuestos. Entonces, si uno se pone así uno de esos óculos y estamos, digamos, paseando por estos universos paralelos, los cuales son mentales porque yo los creé, y prestamos servicios y vemos gente que se está poniendo una ropa determinada o que diseñan algún tipo de trabajo o música, ¿eso se rige por las normas terrestres de cuando estás despierto o cuando estás metido allí? Mira, dependiendo, ¿no? Porque creo que ahora dormido también vas a poder producir mucho más de lo que hacías ahora, porque puedes dormir más tranquilo, porque tu gemelo digital... Vamos a ir por allí ahorita. ...puede estar haciendo cosas mientras tú sigues durmiendo. Ahí tenemos el ejemplo, básicamente lo mismo que habíamos hecho con el Ávila, pero aquí llegó Zuckerberg y se puso a él mismo, su avatar, es decir, un gemelo o una representación digital, y está hablando con él mismo. Y ahí podrían estar viendo qué otro negocio van a inventar, pero él puede estar con otro en otro lado haciendo algo. A cuántas personas hemos investigado, cuánta información hemos sacado de las personas, muchas cosas. Además, podemos usar la cara de uno o de otro. Sí, creo que esto es una innovación. Y bueno, fíjate que allí lo hace inclusive sin lentes, ¿no? Porque creo que la interacción más allá del tema del uso de la realidad virtual, que es solamente una herramienta de todo esto, puedes entrar sin tener acceso a una realidad virtual, puedes hacerlo desde la computadora. Bueno, y allí es donde viene también otro concepto. El Internet está fuera de nosotros. O sea, quienes nos estén viendo aquí, además nosotros grabando aquí, tenemos una cámara, tenemos unos micrófonos, nos van a estar viendo en cualquier tiempo. O sea, Internet queda fuera, a pesar de que nosotros estamos siendo grabados. Y ahí viene una idea nueva que se llama la inmersión ya en Internet. O sea, que tú vas a sentir que entraste dentro de ese mundo. Es como quien queda dormido y está soñando, pero digamos hasta un sueño digital, por llamarlo así, o entraste en otro plano. Pero el riesgo que yo veo mayor es que tú puedes ser ultra mega capitalista, Zuckerberg, lo que pueda costar Facebook, que compró Instagram, que es un programa sobre eso, pero no dejas de ser un agente económico que te controla. O sea, ¿de quién es entonces ese sueño? ¿De quién entonces son esas fotografías? ¿De quién? Porque en definitiva están en un servidor. Hace pocos días, no, ya hubo un par de semanas, que se cayeron los servidores de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. Sabemos que eso es un riesgo, no solamente porque dejaste de operar X horas, sino esa información, ¿dónde está? Y si tenemos a lo mejor alternativas a Facebook, es decir, o a Meta. ¿Hay posibilidades de metaversos al margen de estas empresas, de estos agentes? Sí, vale, por supuesto. De hecho, la solución la tenemos ahora en la web 3. En la web 3, donde la interoperabilidad ahora es posible. O sea, todas las blockchains. Yo cuando entendí esto y soñé y logré entender a partir de los procesos, yo antes de entender el tema del dinero lo entendí por los procesos y entendí que esto era infalible y que la información iba a quedar para siempre guardada en una base de datos y que cualquiera la podía compartir, dije, el futuro del mundo digital sin duda tenía una visión muy importante con el nacimiento de Bitcoin. Pero ahora estamos en los metaversos, donde podemos sin duda poder guardar todo lo que queremos y además el tema importante, la propiedad intelectual, lo que tanto nos cuesta. Además, han parado sobre contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes, mira, no nos quieren. Así, así, y nos venimos por acá. Aquí está. Ajá. Estos contratos inteligentes lo que hacen es que dejan las reglas claras de un negocio, de cualquier negocio, donde por supuesto es una producción. Tú sabes que tú sabes lo difícil que hace una producción donde están los creadores de contenido, están las personas que están detrás del backstage, están los protagonistas, hay muchas cosas. Imagina que podamos tener contratos inteligentes y que cada quien tenga las reglas claras de lo que va a hacer. Nos está saboteando. Nos está saboteando. Desde el momento en que arranca esto hasta que termina. Y después de eso, de las reproducciones que puede haber de ese contenido que estás apoyando. Sería muy interesante para poder utilizarlo todo eso y en el metaverso del sitio donde lo puedes hacer. Aquí es donde yo voy a llamar la atención un poquito a mis amigos, los abogados, ¿no? Que si documento público, que si el archivo público, que si el archivo privado, dónde están las cosas. Tú te imaginas que estén en todos lados y en ningún lado a la vez. Porque esos conceptos de lo que es público y lo que es privado y la privacidad cambian en este contexto. O sea, toda la información está en todos lados. Y no solamente en todos lados. Nadie la puede ver abiertamente si no tienes la clave. Entonces, eso, si no nos quitamos primero el chip de esos conceptos que tenemos de privacidad y de publicidad, menos vamos a entender así cuando te digan, ah no, tú quieres montar una compañía en tal estado. Sí, tienes que montar los servidores aquí. Y los servidores se van por web 1, web 2.0, pero cuando te dicen que los servidores ya están, no hay, perdón, no hay servidores como tal, lo que hay son nodos. Es un, un, lo que llaman un serverless society. Es una sociedad sin servidores. Eso te lleva a pensar otras cosas. Los estados no van a hacer lo mismo. Sin duda. No va a ser lo mismo. Y yo creo que empezaron con Bitcoin porque es la idea de moneda, pero ya va a estar así. Lo que es la identidad, lo que son los títulos de propiedad, lo que son la, los, los, los exámenes, nosotros médicos, es decir, la, la ficha médica, eh, todo, pero tú tienes que ser el dueño de la, de la propiedad de, de esa información. Mire, por cierto, esto es algo muy importante. Todo arranca con la identidad digital descentralizada, ¿ok? La semana que yo tengo reunión con Paul, Paul es, es, el CEO del proyecto de Kilt. Kilt es una parashane que está sobre, Kusama ya, y son expertos en, en certificados de identidad, porque sin identidad no somos nadie en realidad. Ahora, cuando logremos que nosotros, que somos, eh, token no fungibles de por, per se, ¿ok? Eh, eh, podemos aprovechar nuestra identidad y qué decidimos hacer con ella para poder decirle al mundo, utilizar nuestra identidad, pero solamente permitiendo lo que podamos, lo que queramos hacer. Si entre, ¿cuántos son? Veintitrés genes, veintitrés cromosomas en cincuenta mil genes, ¿cuál, qué número de combinaciones puede ser? O sea, somos únicos e irrepetibles en el tiempo. Entonces, ya eso también lleva a un nivel digital, que eres tú y no otra persona, y que no necesitas un estado o una ley o algo, porque todo está, digamos, garantizado por lo que es la matemática, pues es lo que es la, la verdad objetiva. Explícame un poco, BitCountry, entonces, ¿qué es? ¿Es meta? Mira, BitCountry es el centro de metaverso de facto, en realidad, porque las personas que están detrás del proyecto han sido parte del proyecto de Web3 Foundation, de, 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 de Kusami Polkadot, han participado, han tenido grande buen 34, de hecho, fue lo que quise decir, y entonces han sido, eh, tienen una cantidad de desarrolladores, eh, vi el core, yo conozco a Raylu, que es su CEO, eh, vi lo que están haciendo, es increíble, de verdad, que además, me, 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 me da una gran misión, me da la misión de, de ver cómo hacemos escalable el modelo de negocio, estoy, estamos investigando sobre lo que hace YGG, que es el encargado de hacer Axie Infinity, el encargado de hacer todos estos nuevos juegos sobre blockchain, y bueno, ya está mostrando algo increíble que Minecraft ya anunció también que se va a ir a un metaverso, muy pronto. Date cuenta que estabas pensando el Axie Infinity, pero no es muy distinto en cuanto a, digamos, la experiencia, que es un juego, pero entonces ya ves que los gamers están ganando dinero con eso. Claro. Un mundo paralelo. Te cuento que yo veo ahorita esto, que estamos como si estuviéramos con CryptoKitties en Ethereum, pues cuando salió CryptoKitties, pues ok, es básicamente lo mismo, no soy muy gamer, muy gamer que digamos, pero viene cosas muy increíbles, y bueno, ya sabemos, mi hija que es fanática, súper fanática de Minecraft, le va a encantar cuando entienda que va a ir, todavía no entiende lo que es una blockchain, pero estoy seguro que muy pronto lo va a hacer. No, no, es que a lo mejor va a ser tan natural que sin, digamos, sin entenderlo en la profundidad técnica lo vas a usar. Sí, sí, así es, van a llegar las aplicaciones y los juegos y la gente simplemente va a ir o se va a ir de fiesta con sus panas para donde quiera. Bueno, aquí estamos, imaginémonos, salimos aquí, chévere, entonces estamos con una fiesta, con unos panas y alguien diseñó eso. O sea, es decir que vamos a tener nuevas profesiones o profesiones tradicionales proyectadas a entornos digitales. Los abogados somos un poquito lentos en eso, pero yo creo que hay que meterse. Ya tú vas a ver por qué. Eso lo diseñó alguien y aquí porque estamos tú y yo físicamente, pero esas personas pueden ser personas, amigos nuestros, de verdad que están en otro lado y quedamos en vernos allí. O también puede haber otras personas que no las conocíamos pero que están allí y podemos intercambiar con ellas. Es más, podemos agarrar y eso es Second Life. ¿Te acuerdas que había el juego de Second Life? Y me llama mucho la atención porque yo no sabía de esos juegos. Es más, esto pasa así, podemos buscar un lugar como digamos al azar en un lugar inventado o una representación de uno real y hablamos con esas muchachas que están allá y con los panas que están allá y le podemos decir que vamos a tomar algo pero hay unos riesgos y este es el que yo te quería señalar y digamos que fue una de las de las aproximaciones que yo hice y aquí otra vez la invitación a los amigos míos abogados. Resulta que había dos gamers en China y tú sabes que para poder digamos ganar premios y ganar la espada etcétera la espada del dragón tienes que dedicarle unas cuantas horas y eso cuesta un dinero resulta que le robaron en el juego la espada pero este chamo sabía quién era y fue a decirle mira devuélveme mi espada ¿no? ¿Cómo te voy a devolver la espada? Se fue a la policía a poner una denuncia y le dijeron mira tú estás loco ¿cómo vas a poner tú una denuncia de una espada que te robaron en un entorno en un juego digital? Ah estos muchachos y tal ese muchacho se fue y agarró el otro y lo apuñaló y lo mató entonces vemos cómo hechos que están en la vida digital en el entorno digital tiene efectos en la vida real por supuesto o yo te puedo en ese mismo contexto que estás hablando que estoy soñando chévere y soñando tú me vas a dar un dinero pero yo te digo mira vale te acepto tanto en cualquier divisa digamos real del mundo despierto eso significa que esa interacción entre lo dormido y lo despierto es real a través de esto y son los retos del derecho y te pongo uno más tenebroso aún imagínate una una persona niño o niña quien sea que tenga su avatar y llega a este lugar que estamos viendo que también que es digital y empiezan a abusar de esa persona en el entorno digital en contexto mira una persona joven un niñito de 8 años una niña de 9 años y llega un tipo y se la desviste allí en Guana Digital es o no es acoso es o no es violación porque la gente a veces cree que el delito de violación se circuncribe a la parte física material del cuerpo corporal cuando más bien es la voluntad es la dignidad mire yo creo que en el mundo descentralizado donde estamos creo que tenemos muchísima responsabilidad en cuanto a la ética y hay demasiadas cosas por hacer la gobernanza que ahora es el reemplazo de esta democracia bueno en Venezuela pues no estamos en cuenta de todo lo que ha causado esta democracia que ya cada día que pasa está más desgastada y por supuesto pide con clemencia sustitución ok entonces definitivamente tenemos que tener muchísimo cuidado lo sucedió con Subsocial Subsocial es una otra red es una es una red social muy importante que es un e-commerce que puedes también hacer lanzamiento de tokens de airdrop de tokens para las parachains para muchas cosas entonces si estuvimos en un momento viendo como personas porque ojo más allá del tema descentralizado que lo puedes hacer pues tiene que haber algún mínimo de contenido pues porque todos tenemos un derecho también de ver lo que querramos ver o lo que no querramos ver pues hay otro tema el control yo no puedo poner lo que yo quiera en Instagram o no que puedo poner lo que yo quiera en Facebook y no es porque yo no quiera o sea o es porque yo quiera ofender o utilizar es quién va a ser el referente moral de lo que yo quiero decir es decir tú te vas reconociendo de que hay alguien con una moralidad superior que te la imponga esos son los retos que vienen del derecho este cómo quedamos con la la no discriminación por raza en entornos digitales puedo yo tener distintos yo con distintas digamos facciones un día marrón un día verde y otro día anaranjado entonces me discrimina si no me dejan entrar son los retos pareciera que uno está tú eres un verde de fóbico no no para yo una vez fui morado fóbico pero no me gustaban los de mora mira mira la fobia nos tienen aquí ajá este tema sí me gusta a mí ajá a mí también los gemelos digitales qué son los gemelos digitales mira imagina que puedes hacer un levantamiento digital de cualquier espacio físico no solamente espacio físico de cualquier equipo de cualquier parte de cualquier para poder hacer sobre todo en el tema de los mantenimientos predictivos preventivos correctivos pero ya existentes o prototipos no sobre ya existentes ya o sea las comunicaciones a través de las comunicaciones de IOT ok podemos hacer como smart equipments equipos inteligentes que puedan anunciar enviar información de comportamientos que no que no estén acordes que sean distintos a lo que normalmente se espera que tengan ok es decir que sería usando la misma expresión un gemelo una representación digital de algo que existe en físico pongamos algo complejo que la otra vez estuve hablando con un amigo que esa es su materia una planta desalinizadora por ejemplo o una de petróleo refinando gasolina entonces tú empiezas a digamos a hacer los mantenimientos rutinarios o implementar ciertos cambios y los haces como se comporta ves como se comporta en el digital porque van a ser una réplica exacta del material que cuando te toque hacerlo digamos ya hiciste las prácticas ya hiciste la medición de los efectos eso no va a ser posible sin una tecnología como la que tenemos ahorita claro porque ahora puedes tener información directa de lo que sucede todos los equipos tienen un tiempo de vida útil ok igual que cada proceso tiene un tiempo de ciclo además le puedes ver hasta el desgaste ejemplo ese motor que está allí por supuesto tú puedes ver el desgaste y ya puedes ir pidiendo la pieza de cada uno de los componentes imagínate que lo puedas hacer en inteligencia artificial y puedo anunciarle a la persona de mantenimiento se te va a romper esto una semana cambia y lo pide ya exacto que pueda adelantarse de repente las horas de uso que tiene y que tiene un mantenimiento un poco mayor porque normalmente estos equipos vienen para durar mucho tiempo pero cuando llegue ese momento hay que hacer el mantenimiento del cambio de aerolinera o cualquier cosa que necesite cualquier equipo es decir que tú pudieras tener este aparato rodando una punto cinco veces más adelantado que el otro y tú vas viendo cómo se va cómo se va comportando y vas predictivamente previendo los trabajos que tienes que hacerle y hay aplicaciones de inteligencia artificial que van leyendo justamente ese comportamiento entonces en realidad no estamos muy lejos de eso era eso era antes que pensábamos que se podía hacer y hay muchos proyectos que están funcionando de manera increíble mira ahí tenemos por ejemplo un caso de esa dama tiene su visor y digamos debe estar ahí a lo mejor metida en el detalle grande de una de las o sea sería la inmersión en el ejemplar digital porque la gente cree que vamos a perder muchos empleos en realidad ya la robótica tomaba mucho de los empleos que teníamos antes en realidad hemos cambiado al revés creo que los empleos cambian para bien para que la gente tenga no es fácil tampoco estar inmerso dentro de unas gafas de realidad virtual todo el tiempo creo que desde hace cuánto tiempo no hay el recolector de excremento de caballo que eran los que jalaban los coches ya bastante bueno las cosas van cambiando allí bien interesante ya estamos llegando a nuestro final de mira además contentísimo y feliz porque ganamos en BitCountry ganó el segundo puesto a ver quiero hacer un resumen bien interesante de lo que está pasando en nuestro ecosistema de DOTSAMA que es KUSAMI Polkadot hace como dos meses tres meses arrancaron las Parashank que son blockchain especializada la portaleza de KUSAMI Polkadot es una relay chain gigantesca donde se pueden hacer muchas transacciones por segundo y donde la seguridad y la interoperabilidad que es lo que traen estas blockchain 3.0 están aseguradas entonces ahí han habido hasta ahora alrededor de de tres subastas con cinco puestos cada uno en realidad estas de cuatro y BitCountry ganó el segundo puesto de la tercera subasta de KUSAMA con cerca de 100 millones de dólares como 200.000 KUSAMA que practicaron el crowdloan que es un préstamo colectivo para poder hacer que el proyecto salga muy pronto te puedo preguntar algo a ver cuando tú haces estos tipos de exposiciones y estos temas no te tildan de loco antes de hacer estas exposiciones también lo hacían entonces creo que estoy acostumbrado ya yo creo que estamos curados de eso y sobre todo hereje porque al final entonces mira ese es mi primer mi primer meme Roberto y bueno muy poco gracias por darle like pues me entiendes en realidad si mira la gente cree que mentes la solución les digo algo será que nos quieren mira nos tienen aquí bloqueados no la gente de Facebook sabe les digo algo el metaverso sobrevivir y triunfará sobre meta por supuesto el metaverso es todo lo que está alrededor meta podrá tener a las personas de Facebook pero el metaverso tiene a todos los demás que creen en esto y puedo hacerte otra pregunta antes de que terminemos siempre ¿estás seguro? ¿cómo es tu inglés? bueno estoy mejor todos los días ¿qué si estás capaz y dispuesto a hacer esta misma conversación en inglés? de pronto si quieres podemos hacerlo podemos hablar sobre lo que lo hicimos lo que hicimos lo que hicimos en español es hablar de Metaverse la digital twins ¿qué más lo que hicimos hablábamos? bueno parachains cosas claro lo que podemos hacer lo que estoy seguro lo que podemos hacer lo que vamos a hacer lo que hicimos lo que hicimos probablemente lo que hicimos o en otro día pero lo que hay que hacer es que tenemos que empezar esto en inglés bueno no no native lenguaje speaking speakers speakers pero we can get better and better every day so we can try a lot of people are trying to make things in english and nobody understand that maybe people understand this we're doing a great job probably we have people that doesn't understand that at all in spanish but we can try in english and we're open to corrections of course if you want to correct something alexi nice talking to you que bueno y tendremos entonces la obligación de hacerlo en inglés y otros nuevos temas por supuesto bueno nos vemos pronto entonces en english y espero hacer alguna vez en francés para poder acompañarte bien adiós